Buenos días amigos, buenos días, bendiciones para todos los que quieran que nos vayan a ver. Venen Doña Goyita. ¿Qué tal Don Paula? Aquí Doña Goyita. Hola. ¿Cómo es que se llama? Ramiro. Ramiro. Hola, nene. Hola, sí mismo. Hola Don Paula, mi sigla. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Hoy si ya comiste? ¿Ya? Híjole, ¿qué comiste? Vamos a platicar con el nene. ¿Qué te dieron de bueno hoy? Un huevo. Ah, huevito comiste. Saluda a las personas allá. Hola. Hola. Les saluda. Les saluda. Juan José. Juan José. Ay, tan lindo. Bueno, pues estamos acá nuevamente acá en un video más en la casa de Doña Goyita. Venimos a visitarla porque, bueno, hay muchas dudas, muchas preguntas que muchos suscriptores se hacen. Y pues le digo a Mari, vamos. Y vamos a ir a platicar con ella. Y de hecho también, pues hay muchas cosas que necesitamos saber de ella. Como el último día que estuvimos acá, pues, habíamos quedado de ver si se consigue un lugar para que ellas vayan a pasarla mientras se trabaja aquí. En fin, hoy venimos a todo esto. Pero, no sé si puedo pasar, Doña Goyita. Pues pasa. Tengo muchos solos aquí. Sí, pasa. Va, con permisito, así que vamos para acá, Mari. Buenos días, Ana. Buenos días, Don Paulo. Buenos días, Ana. Buenos días, mamá. Bueno, miren, pues, Doña Goyita, antes que empiece a contar todo, quiero que se siente y le voy a dar esta silla. Siente, sí. Yo me voy a sentar aquí. Ahí se va a sentar. ¿Me voy a sentar? Ay, Dios. Bueno, miren, pues. Yo les voy a estar preguntando. Ustedes me van a estar respondiendo porque las personas, una de las primeras preguntas de mi visita hoy acá es, Me decía alguien, Pablo, yo miro que cuando usted llega allí, la hija más grande de Doña Goyita, que se llama Ana, ella casi no platica, y si usted le hace una pregunta, ella como que no le pone atención a lo que usted le está preguntando. ¿Por qué será? ¿Será que a veces ella está platicando y se levanta y se baja y lo deja hablando a usted solo? Bueno, pues, lo que pasa es que, por ejemplo, llega alguien ahí, ella se levanta y se va a atender, a lo mejor algún trabajito, no sé. Otros dicen, Doña Goyita, como que no le, no sé si realmente Doña Goyita le está entendiendo a Pablo, lo que Pablo le está tratando de explicar, o quizás ella no le está entendiendo. Entonces, primero vamos a escuchar a Ana. Mire, Don Pablo, yo como yo soy honesta, yo como le digo yo, a mí me gusta hablar la realidad. Habla un poquito más duro. Este, hay una casa allá abajo, pero como mi mamá nos dice que no es, hay una casa allá abajito, que están para alquilar, con Don Julián, yo conozco a mi hermano Julián, pero como mi mamá dice, para meñarse y llevar los cuentos para abajo, cuesta. Que cueste, cueste. Lo permite, Doña Goyita, que hable ella primero. Sí, por eso yo le digo yo que hay una casita para alquilar, Don Julián si lo alquila. ¿Está lejos de aquí o está cerca? Allá delantito, Doña Olga. No, yo no conozco aquí. Es allá abajito, es. Pero, ¿sí la dan alquilado? Sí, dan alquilado. ¿Cuánto cobran al mes? Saber. Saber, porque hay que hablar con Don Julián, el don es allá arriba, adelantito, Don Juan vive él. Habíamos quedado con la casa de aquí, ¿qué les dijeron aquí? Dicen que no, Don Villatoro dijo que no, no los va a dar a donde alquilar. O sea que esta casa no la dan. No, esa casa no la dan. Y ustedes, tú, bueno, dejemos a Doña Goyita, Doña Goyita, ya oímos. Que ella no se quiere mover de aquí. Pero, ¿ustedes qué piensan? Aparte de lo que ella piensa. Ay, miren, si ustedes tienen buenas, buenas bendiciones, está bueno. Porque fíjense que uno no, por certamente no tenemos quien lo dan en que se haya o arreglar la casa. Entonces, tú, ¿qué quisieras? Realmente, ¿cuál es tu deseo? Porque después vamos a platicar con Doña Goyita, pero queremos primero, las personas quieren escucharte a ti. ¿Qué pensás tú de la decisión de tu mamá? Yo lo que pienso es que mejor arreglen la casa. Porque está uno ya arreglar la casa y es diferente. Eso es lo que pienso yo. El bien, yo lo pienso que esté bien arreglar la casa. Pero hay otra cosa. Doña Goyita dice que ella no se quiere ir de aquí. Y dice, Doña Goyita, hoy sí voy a con usted. Hay muchas personas que se enojaron con usted, le cuento. No, 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 no es aquí. ¿Bien? Son los que están viendo los videos. Son de allá por ahí. De por ahí, de los estados. Ah. Se enojaron con usted. ¿Y por qué? Porque usted no quiso ir a un lugar donde sea más seguro que sea propiedad a su nombre de usted. Entonces, las personas hubieran querido no aquí. Porque aquí no es de ustedes. Entonces, permítame, voy a terminar. Va, permítame. Entonces, dice, ¿cómo Doña Goyita dice que por el pozo no se va? Ella tiene que pensar en los niños chiquitos, no solo en ella. Porque allí va a llegar el tiempo de que los van a sacar. Entonces, tal vez un día, pues ella ya no va a estar, ya por su edad, quizá ya no va a estar. Pero, Doña Goyita tiene que pensar en los nietos que están chiquitos, que van para arriba, no solo en usted. Entonces, las personas dicen, Pablo, yo me estoy enojando porque Doña Goyita, nosotros estamos mandando ayuda para que le compren un pedazo y tenga su propia casa. Pero resulta que ella dice que no quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, me dijeron, bueno, mejor pregúntele a Ana. Porque yo si estoy de acuerdo. ¿Están conformes ustedes? No sé qué piensan porque... Sí, estás conformes vos, te vas a ir por ahí, te van a hacer en tu casa. Vaya yo, porque aquí me... Aquí voy a salir. Me voy a mi casa propia. Porque allí ninguna. Aquí ya... ¿Por qué ella no quiere salir? Ya me pelaron la cara. No, no. Es el don. Por eso no... Por el... Por el cuestión. Yo lo voy a aclarar una vez. Porque yo... Dios está oyendo también. Aquí el don. Bueno, hermano Marí. ¿Verdad que no compró el pedazo allá arriba? Papita, que Dios que me va a perdonar y que me perdonan a ustedes también. Que no es de él que está vendiendo. Don Paca no es de él. No, que ese es de la... La escuela de paro. Vaya. Y no hay problema allí, pues, donde lo limpió, pues. Ya le hicieron problema. No, mire, pues. Le están informando mal. No es así. Miren, pues. Enfrente de la escuela, sí, lo querían vender. Pero los maestros dijeron que no porque es área de la escuela. Ajá. Pero lo que vende don Paco es más para arriba. No es enfrente de la escuela. Ya ven. Por eso, mejor esperen que yo les explique. Porque la gente le cuentan una cosa, le cuentan otra cosa. Y ese don aquí. Y ese don aquí. Allí como que lo dije yo. No. Me dijo a mí él. Porque como él. Y que más quiere que Dios que me perdone. Él tiene su negocio. Tiene tres negocios. Que ese don, don Cipriano. Ese es el que está en contra de mí ahora. Y contó un señor. Aquí nada más. Lo mismo, igual a mí. No tiene tampoco. No tiene tampoco. Don Cabrera muestra. Abajita de esa casa. Cuando van a hacer cumpleaños. Allí se acuerden atrás de mí. Pero ¿por qué? Como yo. Ah, porque como a mí dicen. Que me van a hacer mi casa. Dicen. Me van a levantar mi casa. Aquí dicen. Ay Dios. Solamente usted lo quiere. Ah, porque lo conoce. Así lo dije. El don Cipriano. No, mire pues. Mire pues. Eso. Usted no le ponga cuidado a lo que dice la gente. Usted piensa en usted y a sus niños. Él me dijo a mí. Arregle su champo. Me dijo a mí. Ellos. Arregle. Arregle su champita allí. Allí. Ninguno lo saco. Porque es de este uno. Me dijeron a mí. Y ahora ya no paso. Me dijeron a mí. Me dijeron a mí. Eso es cierto. El don así dijo. No. Pero pues. Yo le estoy diciendo. Los que los que están mandando el dinero. Están diciendo. No. Me dijo aquí Pedro, Juan. Aquí no. Yo aquí nadie me ha dicho nada. No. Son las personas que mandaron el pisto. Que dicen. Que ellos están más de acuerdo a hacer la casa en propiedad suya. ¿Por qué? Porque un día. Por ejemplo. Uña Goyita ya no está. Dejó de existir. Pero está la Ana. Está la Nabela. Está Juan José el nene. Y está el muchachito este. Entonces dicen las personas. ¿Por qué doña Goyita piensa solo en ella? No. Ella tiene que pensar en el mañana. De sus nietos. De sus hijos. Entonces. Aquí. Sí se puede. No estamos diciendo que no. Pero las personas más quisieran. Que fuera en un lugar propiedad de ustedes. Donde nadie los va a sacar. Donde nadie los va a decir con el tiempo. Bueno. Doña Goyita ya se murió. Así que ahora. Me desocupan ustedes. Porque yo estaba solo para Doña Goyita. El permiso. Ahí va a estar el problema. Usted ya no va a estar. Ya no se va a dar cuenta. En qué problema van a quedar sus nietos. Su hija Ana. Mientras que en un lugar propio. Usted ya no está. Pero su descendencia. Sigue sin ningún problema viviendo ahí. Para toda su familia. Pero. Eso es lo que yo tenía que decirles. Pero me dijeron. Pregúntele a Ana. ¿Qué opina Ana? Entonces. Estás conforme vos. Te vas a ir allá. Donde. Donde. Pero. Si se va Ana. ¿Usted no se va entonces? No. Yo voy a quedar aquí. Ella no se va. Sí. Juego. Yo voy a quedar aquí. Ella no lo se va. Donde estás con problema. Ese es el que tengo yo. Mira allí problema ese señor. Problema ese. No. Y él. Ninguno le está haciendo problema con él. Tiene sus tres negocios. Recibe su pista. Yo no voy a ir. Mira. Dónde está jugando. Dame pista. No. Es el que tengo yo. Si no tengo. Pide con mi Dios. Viene una persona. Me vienen a dejar un mi granita. Bendita que sea Dios. Pero yo no me meta allá. Porque ese.